Ay, ojalá que nunca sepase la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Mi pasión por la música empezó desde que yo tenía 5 o 4 años Yo siempre le sacaba las joyas y las pesaba a mi mamá y agarró una cuchara y le daba Como si fuera una batería y desde ese momento mis padres descubrieron mi talento por la música Y por eso decidieron meterme en la Academia de Música que ellos tenían en Venezuela Al llegar a Colombia me he sentido muy feliz a la vez porque es nueva aventura, nueva cultura que ver, nuevos platillos Pero a la vez me siento muy triste porque dejar toda mi familia, mis amigos Mi colegio, se siente un poquito melancólico porque no hubiese querido Pero bueno, la situación es, el destino sabe por qué hacen las cosas Me paro a las 9, 8 y principalmente vocalizo para no perder siempre técnica vocal Estudio el piano que de hecho por acá está un librito que siempre he estudiado con mi papá acá Siempre estudiamos para que después vamos avanzando juntos y tipo cuando uno descubre algo por aparte dice Cuando nos volvemos a reunir en la mañana, porque en la tarde yo tengo colegio Nos volvemos a reunir y yo le digo, ah mira papi lo que encontré Y poco a poco, paso a paso vamos aprendiendo unos temas en el piano para aplicar todo lo que hemos aprendido en toda la semana Estando aquí pues hemos logrado con mucho esfuerzo y sacrificio Hemos tratado de hacer lo mismo que hacíamos en Venezuela Pues porque es nuestra esencia Y siempre partido del punto de vista que uno tiene que hacer lo que trabajar Lo que te gusta hacer Para que deje de hacer un trabajo de ese peso, esa carga Y más bien una gran satisfacción También estuve en la voz kit el año pasado, fue una experiencia bellísima Conocí a varios amigos, hice muchísimos contactos por decirlo así Queda seleccionado entre 4 mil niños Fue uno de los 130 que quedó seleccionado para participar en la voz kit Y de hecho estoy en una agrupación de esos mismos niños Que se llama Nio, Nio nace de la fundación Que ya se puede decir fundación Llamada Voces que Sueñan que se creó desde el final O sea, desde que terminó la voz kit Él me dice, mami mira yo no quiero dejar de tener contacto con todos mis amigos que hice aquí Yo quiero seguir teniendo contacto con ellos, con mis colegas, con mis amiguitos Y seguir haciendo esta vida artística porque es que de verdad es mágico Y yo le dije, bueno papá mira, déjame ver, vamos a hablar con tu papá A ver qué podemos hacer Hablo con mi esposo, con Debbie y le digo, mira está pasando esto, qué podemos hacer Y bueno, se nos ocurre la idea de hacer Voces que Sueñan Aquí empezamos a trabajarlo con clases de música, vocalización, expresión corporal Aquí los animamos a grabar los over, que es muy interesante ahorita Porque los niños se ven reflejados O sea, cuando llegan aquí, claro, llegan súper nerviosos O sea, pero yo digo, oh cálmate, oh tranquila Sigue, vamos a seguir el proceso Voces que Sueñan para mí es un proyecto que llevan a cabo mis padres Más que todo, yo no estoy tan sumergido Pero sin embargo, aporto varias cosas Me parece un proyecto muy prometedor y que va hacia el futuro Por eso amo a Colombia, quiero a Colombia De verdad que la siento como una segunda patria Porque fue la que me abrazó, la que me dio esa oportunidad De brindarle tanto a mis hijos como a mí La oportunidad de seguir adelante, ¿no? Nuestro sueño es que nuestra familia pueda ayudar a muchos, muchos O sea, muchos niños ¿Por qué yo hablo de los niños? Porque ese es el futuro Porque tú te mereces todo, mamá ¿Por qué yo hablo de los niños? ¿Qué es lo que tú te cre größer? Gracias por ver el video.